¡Mira, mira, 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 mira! Dicen que el que más mira menos ve, pero ustedes lo van a ver, sí, señores, sí! Raúl Sequeira, el campeón del Muganú y su sabanero, desde la playa de Santa Cruz. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Dile a mi comadre que prepare su fogón, sí, señor. Mira que ya viene el tiñaro con el lepión, sí, señor. Busca al matador y a su fuego la confusión, sí, señor. Porque a Tiñaro se le escapó ese lechón Ejeje, sí señor Dile a mi comadre que prepare su fogón Ejeje, sí señor Mira que ya viene el Tiñaro con el lechón Ejeje, sí señor Busca el matador y hace como la confusión Ejeje, sí señor Porque a Tiñaro se le escapó ese lechón Ejeje, sí señor ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!